Hola amigos, aquí con ustedes, su amiga Sandra, en nuestros segmentos en rodeos, y mi amiga Daisy. Estamos acá nuevamente para charlar una vez más acerca de temas importantes para la vida. Y hoy, cuéntame, ¿quién te inspira? Wow, qué pregunta. ¿Quién te inspira? ¿O a quién inspiras? ¿Alguien te observa? Posiblemente. Bueno, creo que en la vida todos tratamos de inspirar a alguien, espero, pero siempre tenemos alguien que nos inspira. Siempre hay alguien que nos inspira, nos motiva a hacer algo, ya sea una estrella de cine o ya sea un artista, un deportista, un personaje que nos inspira, ¿verdad? Un escritor, etc. Sí, o simplemente personas con las que nosotros interactuamos todos los días, alguien en el trabajo, alguien en nuestra iglesia, alguien nos puede inspirar. Y es algo bueno, tener a alguien que te inspire en hacer algo bueno, en hacer algún cambio bueno en tu vida, en hacer algo nuevo en tu vida. Absolutamente de acuerdo, ¿y sabes por qué? Porque estábamos viendo las estadísticas de las mujeres y el número está en el 60%. ¿60%? 60% de las mujeres piensan negativamente mal, negativamente de sí mismas. Ay, qué triste, el 60% es un número muy alto. Y yo creo que nosotras debemos de ser tanto de inspiración como ser inspiradas, ¿verdad? Hacer un cambio de conducta positivo para la vida. Definitivamente que sí. La escritura es parte o debe de ser parte de nuestra vida. Es muy importante. Las historias bíblicas no están simplemente para ocupar un espacio. Claro. O para contárselas a los niños, no. Yo creo que las historias bíblicas están ahí para servir de aplicación a nuestras vidas. Y precisamente por eso, en Salmos, que es el pasaje de Salmos de 139-23, capítulo 139, verso 23, dice, examíname Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¡Qué lindo! O sea, está el salmista pidiéndole a Dios que por favor examine su corazón. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces allí en oculto de nosotros podemos tener cosas guardadas que a veces ni siquiera nosotros sabemos que están allí, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene y las muestra, nos damos cuenta que hay un cambio que hacer. Un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, ¿verdad? Un cambio de actitud que es buena para nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos precisamente por eso. También tener una persona que nos guíe en la vida. Así como agarramos entrenadores para cuando vamos al gimnasio y que nos enseñan a entrenar, a hacer pesas, a correr o a lo que sea, o cualquier otra área, computación, algo que queramos aprender, ¿verdad? Siempre hay una persona que nos está guiando, enseñándonos cómo se hacen las cosas de la misma manera. En la escritura ya está todo escrito, pero a pesar de que pasan los años, son verdades eternas. O sea, son verdades que no perecen, no fenecen, están siempre ahí, ligadas a nuestra vida. Si nosotros, claro, estamos dispuestos a tomar el consejo de la palabra. Pero eso es algo importante, que lo podemos aplicar, fue aplicado ayer, lo aplicamos hoy, seguirá siendo aplicado, porque siempre es una verdad. Así que ánimo con esos mentores, busquen a alguien que los guíe en la vida para ser mejores personas. Así es. Y, amigos, les invitamos a hacer una inspiración para alguien y también a ser inspirados por alguien. Es algo bueno. Nos ayuda a crecer. Así es. Y esperamos nosotros también ser inspiración para ustedes. Sus comentarios nos inspiran también a continuar con esto. Así que, por favor, escríbanos sus comentarios. Cuéntenos cómo se sienten. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que estén bien.